El Departamento Nacional de Planeación en sus últimas caracterizaciones encontró que en Colombia hay aproximadamente 280 mil kilómetros de vías terciarias, para el caso puntual de Urra unos 275 kilómetros, lo que deja ver la importancia de garantizar en el Plan de Desarrollo Nacional los proyectos y recursos para mantener en óptimas condiciones estas carreteras. Por eso invitamos a diferentes ministerios a que llegaran hasta estos territorios y escucharan a las comunidades. Más de 70 presidentes de Juntas de Acciones Comunales participaron en la actividad. Dino una representación de líderes y lideresas del municipio de Vigía del Fuerte, del municipio de Caicedo, del municipio de Betulia, del Corrimiento de Altamira. Es decir, una población que espera el cambio y que está ansiosa de que el Plan Nacional de Desarrollo llegue hasta los territorios. El Ministerio de Transporte tiene un programa que es que apoya a todos los municipios del país para que se puedan hacer sus planes diarios principales. Esos planes diarios principales tienen un horizonte a 10 años. ¿Por qué lo tienen a 10 años? Obviamente no tenemos la plata para tener toda la comunidad. La propuesta inicial es mantener y mejorar en la habilidad cerca de 33.000 kilómetros de la terciaria. Priorizar el mantenimiento y mejoramiento de puntos críticos es el deber del gobierno local, departamental y nacional. También de garantizar mejores condiciones de movilidad entre las rutas secundarias y terciarias con las actuales rutas 4G, como son la vía al Mar 2 y el túnel del Toyo. La comunidad del municipio de Caicedo y el municipio de Urrao solicitamos respetuosamente, se prioriza la movilización del ambiente municipal y comunicada por los municipios. El municipio de Urrao está más cerca de la Tranqueña, por la ruta del occidente, partiendo de Urrao, abastando por Caicedo, por Santa Fe y llegando a la derecha de tan solo 100, tan solo 132 kilómetros, los que pueden ser tres horas, en Caja, por Acá, por Urrao, Urrao, Victoria, la Concordia, Guadalupe y hacia arriba, son 273 kilómetros y sumamos menos 5 o 6 horas. Esperamos que Urrao sea de manera especial y admirado como un municipio que históricamente ha sido bastante afectado por el conflicto normal, donde la gran mayoría de los países de una manera u otra es víctima en el territorio, amerita que se pueda tener prioridad, para levantar la comunicación estratégica, como lo decían ahorita los líderes de Caicedo. El trabajo sería conjunto, ejecución de proyectos y fuentes de financiación por parte del gobierno, cofinanciación y aporte de los entes territoriales, para finalmente lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes, acercándolos a los centros de producción y comercialización nacional e internacional.